Hola, bienvenidos a nuestra sección de tips geotécnicos. Muchísimas gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablarles de geofísica, específicamente el ensayo MAM-REMI. Por favor, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para mantenerse al día con los tips geotécnicos que publicamos periódicamente y también visitar nuestra página web. La pregunta que nos vamos a plantear en esta oportunidad es cómo clasificar el tipo de terreno para el diseño sísmico. ¿Para qué hay que clasificar el terreno? Para determinar la velocidad de la onda de corte en los primeros 30 metros y esto es muy útil en el diseño de las fundaciones como complemento al estudio de suelo y específico para el diseño de las acciones sísmicas que vamos a colocar sobre las edificaciones. Este es un requisito obligatorio de algunos reglamentos y códigos. ¿Qué indican las normas y los códigos? Por ejemplo, aquí a la mano izquierda tenemos el REP 2014 de la República de Panamá en el punto 510 y el 511 establece los procedimientos que se utilizan para clasificar el terreno en base al perfil del suelo. Esto es muy importante porque estos procedimientos con los cuales determinamos el perfil del suelo nos sirven para determinar las acciones sísmicas. A la mano derecha tenemos la hoja 20 de la tabla de clasificación de los perfiles del suelo de la NSR10 de la norma colombiana. ¿Cómo influye esto en el diseño? A la mano izquierda tenemos la clasificación de los perfiles del suelo que se presenta en la forma de tres columnas. La primera columna es el tipo de perfil que va desde la A hasta la F. La segunda es la descripción del perfil del suelo y la tercera la definición en base a la onda de corte. Estas cifras son muy importantes de clasificar y entender muy bien porque nos van a dar los valores de los coeficientes FA que son los que utilizamos para la intensidad de los movimientos sísmicos. Por ejemplo, un perfil de suelo tipo A con una aceleración menor de 0.1 utilizamos una intensidad de movimiento sísmico de 0.8. Si en esas mismas condiciones el perfil del suelo es D, es de 1.6. O sea, las acciones sísmicas se duplican. Por lo tanto, es muy importante determinar de una forma muy precisa ese perfil del terreno y hacerlo de una forma competente. Ahora les vamos a presentar el ensayo Remy-Ram. ¿Qué es este ensayo Remy-Ram? Es un método de ondas superficiales sísmicas similar a los métodos de CASW y EMACW que utilizan el ruido ambiental y las ondas de superficie para generar un perfil detallado de velocidad de onda cortante. Esto se puede lograr hasta profundidades de 100 metros. Utilizamos el mismo arreglo que se hace para la sísmica de refracción y específicamente los mismos equipos, solo que medimos durante periodos largos las ondas de Raleigh. Aquí les voy a presentar un ejemplo del resultado del modelo de refracción por microtremores para una clasificación de un sitio. Vemos que en la mano izquierda tenemos una gráfica que es el perfil del terreno en el cual se están señalando las velocidades de onda S, las velocidades de onda P y la conversión de las velocidades de onda P en golpeo de SEPT. Podemos observar que también que podemos detectar el nivel freático en el momento en que las ondas P aumentan súbitamente 900 metros, normalmente ahí se encuentra el nivel freático. Este método también nos permite conocer o estimar los módulos de deformación de que podría tener ese terreno en profundidad y sobre todo nos permite clasificar el terreno de una forma muy eficiente. Es un ensayo que se hace de una forma rápida. En términos de seguridad, este método nos permite, ya gracias a sus características operativas, encontrar capas de mayores velocidades en profundidad debajo de menores o viceversa. Esto no ocurre en el caso, por ejemplo, si usamos sísmica de refracción, con el cual la capa de velocidad inferior se encuentra tapada por la capa de velocidad superior encima. Entonces es un método que es muy seguro y que nos permite conocer las velocidades de onda sísmica en onda P, onda S de una forma bastante precisa. Igualmente es un método que proporciona mucha economía porque como hemos visto antes, imagínense ustedes, las acciones sísmicas en función del perfil del suelo se pueden duplicar o triplicar, que son las que se utilizan para el diseño de las estructuras. Por lo tanto, para hacer un diseño seguro y económico es muy importante conocer esto con alta precisión. Bueno amigos, las conclusiones de esta pequeña presentación es, conocer la onda de corte es fundamental en muchos reglamentos o criterios de diseño sísmico, entre otros el IBC 2006, el Eurocódigo 8, el REP 2014, la NSR10, etc. El método MAM-REMI es una alternativa confiable y económica para caracterizar la condición sísmica de los depósitos de suelos. Igualmente es una técnica no invasiva que involucra un volumen grande del suelo, da valores promedio y característicos de los mismos y sobre todo, muy importante, no requiere de hacer sondeos como los ensayos, por ejemplo, Down y Cross Hall. Bueno amigos, muchísimas gracias por escucharnos, les invitamos a suscribirse en caso de que tengan alguna duda, deseen alguna cotización, no dejen de contactarnos, por favor. Hasta muy pronto amigos. ¡Gracias!